Hola amigos, estoy muy contento porque Cristian Garín pasó a la final del abierto de tenis ATP 500 de Brasil en Río de Janeiro con el marcador 6-4-7-5 contra Choric, el croata, y esto terminó hace poco menos de media hora y la final va a ser hoy, a las 5 y media de la tarde, lo puedes ver en ESPN y si no, te informas por acá, por Instagram, La Tele Chile, o también por Radio ADN que normalmente transmite estas alternativas, Bioío también y Radio Cooperativa también que estén muy bien y síguenos en La Tele Chile en Instagram y también en YouTube que estén muy bien y que gane Cristian Garín